Eh, hola amigos, soy Sinmaster con un nuevo video, si es nuevo mi canal, bienvenidos, no tan bien Hoy estamos a... Oye, oye, oye Ok, no Hola Estamos aquí con el Negrus, bueno, Alucard por ahí, pero bueno Alucard, bueno, soy el Negrus, Konichiwa, HiKran, yo les habla el NegrusJCM y estabas en Minecraft En Minecraft de la destrucción, ok, no Estás muy loco, ¿sabes? Ahm... ¿Y a mí qué? ¡Un ced en un árbol! Ven aquí, señorito, tengo que matarte, tengo que matarte Tengo que matarte porque yo lo digo Bueno, pues no te mato, vale, soy pacifista Tú y yo seremos vegetarianos, esta vez no tenemos que comer carne Pues nos vamos a morir de hambre nada más empezar O sea que... Tú verás ¿Quieres ver que no me muero de hambre? Sí, quiero verlo, a ver qué haces Ya veremos Ya veremos como no te mueres Macho, estoy pachucho, eh Al final voy a caer Bueno, pues para información de todos los suscriptores, tanto suyos como míos Aquí vamos a hacer una serie de Minecraft Este primer episodio lo subiremos los dos, cada uno nos avisa el canal Pero ya el segundo episodio, ¿en qué canal lo ponemos? Empezamos contigo, ¿no? Vale, bien Y el tercero en el tuyo Pares en el mío y pares en el tuyo Vale Creo que debería dejar de correr Pues sí, será Si no voy a dejar más hambre Mejor lo voy a hacer con los logros otra vez, macho Si acabo de coger madera antes, ¿por qué me ponía ahora madera de líder? Si se llevaba un rato cogiendo madera No sé, a mí también me pasa lo mismo Quizá porque tu punto Minecraft es el mismo que yo tengo Sí, bueno, pues eso tenía que pasar porque no le iba Loli Pues yo creo que me voy a cambiar el pack Vamos, me va lento este Uf, pues a mí me va 8 o 3 por segundo 9 ¿A cuánto? 9 8 o 7 A mí con el tuyo, el Red Crab me va a 2 FPS Ah, mira Oh, carajo, no me lo cambié Me cago Yo si miro pa'l suelo me va a 11 Si miro hacia delante a la 8 O a 7, si miro pa'arriba a 12, 13, 14 Ahorita con el Sorter Farmer ya me va más rápido Sí Me va a... ¿Cuál te has puesto? Sorter Farmer El Sorter Farmer me va a 27 FPS No va muy rápido esto, eso Vamos a ver cuánto me va con este A ver, pero me voy a hacer un corte Anda, 13, 14, este es otra cosa, hombre El de... Me he puesto el de Apokaisers Minecraft No es que me guste mucho, pero vamos, la velocidad es buena A 15 por segundo Te va a 15 por segundo Los suscriptores no están viendo absolutamente nada ahora mismo Pero bueno, yo tampoco veo nada Luz, luz natural Me encanta la skin de Steve cuando estás en este... En este Ajá, sí, en el ese Claro, no me acuerdo como se haga Anda, vete a coger madera, tío ¿Qué crees que acabo de hacer? No entiendo por qué no se escucha los sonidos del Minecraft Está raro Pues yo sí lo escucho Estará abajo Está al máximo Yo creo que tengo la música muy alta Yo creo que no se escucha ni un carajo Mal por ti Me cago en todo Ah, me ha sido un hacha Me encantan los cerdos de este par de texturas También, tío No sé, tiene cosas buenas al final Hacha ¿Tienes espada? Ah, no ¿Por qué de repente me abajaron los cerdos? Ah, ya, ya Toma, toma una espada Espera, sí ¿Qué voy yo? Ah, sí Bueno, pues tú seas vegetariano Pues yo me voy a cargar cerdos Yo sí soy vegetariano Ya sé cómo ponerle esta serie ¿Cómo la llamamos? A ver El carnívoro contra el vegetariano Ese puede ser el título del capítulo En todo caso Mmm Entonces, ¿cómo le ponemos? Ah, flujo, flujo El título loco es muy loco Yo qué sé No, eso creo que se ha cogido Tantitas Tantitas Seguro que se han cogido todos Uy va Ouch Le quería dar la tierra Que estaba debajo de tus pies Ándale, sí A la tierra No, en serio Lo podrás ver en mi vídeo Ja Ok Te planta un par de semillas más Para que estés contento Pues yo me sigo cargando cerdos Dale Lo que yo quiero y necesito es Corvo de huesos Yo en cambio necesito solamente un horno Y un poco de combustible Y además ya consigo experiencia Ja, ja Pues, pues, pues Necesito una araña Voy a pescar Mi amigo Chudemorro Mi compañero youtuber Se ha conectado A Levolve No lo conozco Si vieras mis vídeos Lo conocerías Los veo Pero no los veo todos Estas mierdas que son Son arbustos Perfecto Son Las nuevas hierbas Esas de otro bloque Lo siento Ya apenas acabo de De venir Del 1.6.4 Se nota, se nota Bueno, ya debería Dejar de romper el pasto ¿Estás mirando mi...? Nada ¿Tú no eras vegetariano? ¿Eh? Soy vegetariano, sí Pero ¿Por qué crees que no No he agarrado nada? Yo, yo soy... Porque no te he dejado yo Que me he llevado a toda prisa ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto venir? Es cierto ¿Cómo crees? Yo, yo soy vegetariano Un vegetariano con hambre Ok, no ¿Estás llevando una chuleta? Te he visto, dame la chuleta ¡Es mía! No ¡Dame mi chuleta! Tengo hambre, coño Fuera, fuera ¡Dame la chuleta! ¡Hala, tío! ¿Cómo me haces tan lejos? Vale, ya, se acabó Se acabó Se acabó Que me matas ¡Oye, tú! ¡Pues error! ¡Toma! Esto es tuyo Y esto es tuyo Creo que también esto Me quedaré con mi chuletilla Quédatela No, me voy a llevar el resto Antes de que te la cojas Quédatela No me estaba eso ¿Para qué quiero una semilla? Si no, a mí no me sirve de nada ¿Qué es? ¿Estornudas o no estornudas? A... A Chu ¿Sabes lo que le pasó a Chu? ¿Qué? ¿En serio sabes? No Si sabes quién es ¿Quién es Chu? ¿O qué le pasó a Chu? No ¡Pues se murió! No, no es cierto Ya hay bala por mí, eh Traidor De vez en cuando De vez en cuando ¡Ah! ¡Vete a la mierda! ¡Me di el carbón este! ¿Qué? ¿Lo habré cogido? No creo Es de noche Y no veo ovejas ¡De noche ya! ¡Ah! ¡Corre a la mina! ¡Hay que coger piedra! Yo quiero matar esqueletos Sí, bueno Tú mata, tú mata, tú mata Todo tuyo Cuando veas Voy a morir Como unas 5 o 6 veces Así que por cualquier cosa Pon una puerta Allá en la mina Nada más me está diciendo Güey cuidando los cultivos Sería yo muy feliz Si tuviera yo Una caña de pescar Anda, yo también Yo me tiro medio Minecraft Pescando ¿Qué te crees tú? Creo que vamos a cortar Esa parte de pescar Hasta que tengamos 64 peces cada quien Sí, sería una cosa muy rara Que aparecieran 64 peces De repente Con una sola caña, ¿no? Ajá ¿A qué crees que sepa La carne de caballo? Oye, ¿por qué no me haces Un favor y vas a por madera? Ah, ven Ven aquí Ven aquí Hay un cofre allá En la casa Bueno, dices que casa No Es que esta madera Es una chula Por eso necesitamos madera Dame un pico Toma, te doy un hacha En todo caso Me cago Bueno, dame piedra El primer pico de una casa Siempre es Escuchirme rigeado ¿Qué dificultad ¿Qué dificultad está esto? Vale, sed Vale, ya está normal Vale ¿Tienes madera para hacer una puerta? ¿Negros? No estoy Se nota, se nota Ahí está Buena Muy buena No pongas piedra Maldita sea contigo No, si quieres Que ahora mismo nos entren Todos los bichos ¿No? Sí No ¡Quítala piedra! ¡Quítala! Ya está apareciendo ¡Ya corre! ¡Quítala! ¡Pon la piedra! ¡Pon la piedra! No grites Tranquilo ¿Qué va a pasar? Hasta luego Eso va a pasar Adiós Cuando veas Voy a tener aquí Una mansión de casa ¿Es en serio? Pues yo me voy a hacer Mi casa aparte ¿Seguro? Totalmente Está bien Entonces Estoy oyendo Lava Me da miedo Protéjeme Vete por delante No Sí, hombre Tú te pones en un En un piedra Yo pico debajo de tus pies Y si hay lava Ya lo sabremos ¿Y por qué a lo mejor Ponemos un caballo? Oh, vale Ya encontré la lava Yo y mi sedismo Con los caballos Pobre caballo ¿Qué tal han hecho? No preguntes Una vez A mi personaje De Steve Se le cayó el jabón Cuando estaba Bañando en el río Y un caballo llegó Uy, no quiere saber No quiere saber la que más Esa historia En verdad No le quiere Estás fatal de la cabeza Solamente te diré Diamante, diamante Solamente te diré Que fue peor que un negro Eh, hay diamante Bravo Era broma No tengo hierro En tu vida de diamante No tengo hierro Qué mal Hostia, que casi me caigo en la lava Tío Uff Bueno, vamos a dejar La lava de lado Ah, la lava está llorando Ah, un creeper Dignado No Ya me, ya me cargué Es toda la madera Vale, entro un poco Tengo que subir A por un pico Hola, señor zombie Pero subo con un stack Y una piedra Soy así de chulo ¿De qué? De piedra Necesita más estar esqueletos Pero me da flojera Están No tengo mucha vida Que digamos Oh, carne de zombie Yo sé que soy vegetariano Y te voy a detener Una organización Detrás de mí Que dice Tú no eres Vegetariano Comes carne de zombie Me cago en No, 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 no Sí, 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 sí Eso, eso, eso Muere, 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 muere Muérete, muérete Te la araña Te la araña La concha de tu abuela Tranquilo En serio En serio, tío ¿Qué ha pasado? Casi me mata una araña Y no me dio nada ¿Está amaneciendo? Ah, no Todavía No Mucha noche Creo que este video Lo voy a poner En la más mínima calidad Porque no manches Va a durar un buen Necesito madera Ah, un arquero No me llevo bien Con un arquero Socorro, 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 socorro Yo te ayudaré Ven aquí No, tranquilo No me percibe No, 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 no Mío Hueso Sí Hola Hola, señor zombie Hola Carne Dame carne Una araña Una araña No me gustan las arañas Las odio Las odio Tengo Arasnofobia Uh Ya tengo pa'o la caña Maldito Te odio Llevo media hora buscando Matando una araña Nada más Para que no me diera Ni miércoles Eh ¿Querés a la casa? Vale, vale, vale No me peguen No me peguen Deja Mi casa Oye Tío, 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 tío Hay una bruja, lo sé Me gusta su sombrero Me debería de acercar a él Vamos ¿Qué? ¿Qué era? ¿Una araña? Un zombie ¿Un zombie? Una araña hay aquí Oh no, viene la bruja, viene la bruja Socorro, ven, corre, corre Ven, ven, ven Mierda, va a menenar Va a menenar Socorro 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 ¿Un youtuber profesional? ¡Quizá! Te juro que odio a las brujas, machos lopios que han inventado en Minecraft ¡Sí! Mira, un ojo de araña y otras dos de cuerda ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Hala! Ha explotado un creeper aquí en mi casa, tío, otra mierda ¿En serio? No escuché nada Uy, que no, seguro que ha explotado por tu culpa Ah, no Otra mierda de cuerda, venga, seis de cuerda ya Me haces una a mí, por favor Siete de cuerda, venga Me haces una caña a mí, por favor Si me consigues madera, sí ¡Me cago en! ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Qué pasa? Ahí hasta las pasas, no mames, mi abuelo ¡Un caballito blanco! ¡Un caballito blanco! ¡Un creeper! Cuando yo tenía tres corazones Nada más me dejó en medio ¡Pero no morí! He matado a un pobre caballo inocente ¿A qué sabe su carne? No me ha dado carne Mierda Estoy enfermo ¡Ah! ¡Un arquero no! ¡Un arquero no! ¡Un arquero! ¡Un arquero no! ¡Ah, la mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A mí no! ¡Yo tampoco tengo medio corazón! ¡Ah! ¡Está muy equipado! ¡Está muy equipado! ¡Está muy equipado! ¡Está muy equipado! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo voy a utilizar con tus cultivos! ¡Ja! No sé, yo lo hago primero ¡Eh, no, no me mates, no me mates! Tío, yo nada más tengo medio corazón Qué pena que no tengas 14 chuletas de cerdo Creo que ya es el vegetariano Pues ahora sufre, sufre Creo que de vegetariano evolucionaré a caníbal Tranquilito Vale, tus cultivos han crecido mágicamente ¿Qué haces? No necesito comer Tío, no hagas eso Eso es de, 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 de cobardes Me llevo los hornos y la mesa de crafteo que son míos, majete Eh, llévatelas Me llevo un poco de madera también No, broma, eh, la madera no me la he llevado Y tan solo recordar a dónde morí Muy buen trabajo, buen trabajo, Alucard, buen trabajo Gracias, gracias Yo recordé que subí por aquí Y por acá Que subí con la madera Ah, ya vi dónde morí Uy Eh Una cosa, ¿no teníamos que cortarte el vídeo? Oh, cierto Bueno, pues hasta aquí ha sido todo Nos ha quedado un poquito largo, pero bueno Eh, adiós amigos, hasta luego Hasta otra Adiós